¡Qué bueno que sigue con nosotros en Congreso TV! Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. ¿Qué bueno que sigue con nosotros en Congreso TV? El Pleno del Congreso capitalino aprobó con 54 votos a favor el dictamen por el que se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de Educación de la Ciudad de México. El dictamen deriva del análisis y desahogo de 40 iniciativas presentadas por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, así como una reforma promovida por la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de la Comisión de Educación, Lilia María Sarmiento, comentó que la iniciativa se sustenta en el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y busca garantizar y asegurar el acceso, permanencia y participación de todas y todos en los servicios educativos de todos los tipos y grados del sistema educativo local bajo un enfoque de inclusión, derechos humanos, igualdad sustantiva y respeto a la dignidad de las personas. El gobierno capitalino, a través de las Secretarías de Administración y Finanzas, del Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, informó que la Ciudad de México inició su recuperación económica con una mejoría en los indicadores del primer trimestre de este año, en particular el comercio y los servicios. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de mostrar los índices de recuperación de la capital porque se traducirán en empleo para los ciudadanos. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González Escobar, explicó que la aplicación de una política responsable, la reducción del COVID-19 y el avance de la vacunación, permitieron a la Ciudad de México comenzar un nuevo ciclo económico desde la entrada del semáforo epidemiológico color naranja. Informó que en captación de inversión extranjera directa, la capital sigue como el principal destino a nivel nacional y si se compara enero-marzo de 2021 con el último trimestre de 2020, la inversión extranjera directa se triplicó al recibir 2.202 millones de dólares, el 18.4% de la inversión extranjera directa total nacional en el periodo. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en la Ciudad de México a Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, en cumplimiento de una orden de captura provisional con fines de extradición. Tudor está acusado de dirigir un grupo dedicado a instalar cajeros automáticos en destinos turísticos para clonar las tarjetas de los usuarios. En marzo pasado, un tribunal rumano ordenó la captura de Tudor por intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que este viernes vencerá el plazo para que la ciudadanía chilanga, residente en el extranjero, envíe su voto vía postal y cuente en la elección de la Diputación Migrante con miras a las elecciones del 6 de junio. Será la primera vez en la historia de la Ciudad de México que la comunidad migrante de origen capitalino cuente con una representación ante el Congreso local, dijo el organismo comicial. Para participar, la ciudadanía chilanga debió inscribirse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, donde se registraron más de 12.000 posibles votantes, de los cuales 2.457 sufragarán por la vía postal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Joseph Burns, será bienvenido en México, pero aseveró que desconoce los motivos que animan a venir al país al titular de la CIA. Dijo, sin embargo, que su gobierno no tiene nada que ocultar. Consideró que tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, como la CIA, la Administración de Control de Drogas, ODEA y el Buró Federal de Investigaciones, FBI. En su mañanera este jueves, el presidente instó a sus adversarios a no enojarse ni perder el sentido del humor ante lo que estén viendo en las encuestas. Aseveró que su partido morena conservará la mayoría en la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que al cierre de mayo, México tendrá 40 millones de vacunas contra COVID-19 y es posible, incluso, que ese número se rebase. Recordó el escepticismo cuando el titular de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que habría 40 millones de vacunas para este mes, pero se está cumpliendo. Funcionarios de México y Estados Unidos preparan la agenda de la visita que realizará la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris el próximo martes 8 de junio, dos días después de las elecciones intermedias. Según la agenda, Harris revisará en México temas relacionados con migración y seguridad principalmente. El subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, David Cohen, llegó a México ayer miércoles y tenía en agenda una serie de reuniones este jueves con funcionarios de las Secretarías de Defensa y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México, como parte de los preparativos de la visita de Harris. Le agradezco a su compañía y lo invito a seguir la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.